El senador Félix Ajpi del MAS solicita al Ministerio Público investigar de manera profunda los narcoaudios que denunció Evo Morales. En el curso de la investigación espero que sea totalmente imparcial, vayan siendo citadas todas las personas que puedan llegar a ser investigadas, ministros, viceministros, autoridades, quienes sean, porque el delito del narcotráfico es dañino para el país, para la población y por lo tanto se tiene que hacer una investigación seria, pero nosotros tampoco podemos ir a recoger en zafas ancho a todo, meter en la bolsa, después investigar. No, sino que tiene que ir un curso muy correcto, amplio para la investigación de estos hechos y encontrar a los responsables si es que existen. Trabajadores en salud del Complejo Hospitalario de Miraflores se encuentran en emergencia por la demora en la designación de directores que obstaculizan el normal desarrollo de las actividades. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el Instituto de Gastroenterología. Dentro de las funciones de la dirección está precisamente el tener la firma autorizada, el poder cobrar desembolsos, el poder hacer el pago de servicios, compra de insumos, ahorita todo eso se está viendo congelado porque no se puede hacer administrativamente, ya estamos en el informe de laboratorios que muchos reactivos nos quedan para pocos días, el tema de alimentación prácticamente estos últimos tres meses hemos vivido a préstamo porque no teníamos con qué pagar y los proveedores han ido prestando. Nosotros estamos operando desde toda nuestra parte operativa para ir en contra de este flagelo y ustedes han podido ver los resultados, los resultados son bastante altos, nunca en la historia se han visto resultados tan importantes como está mostrando la aduana en la gestión 2021 y gestión 2022 y vamos a continuar comprometidos con la lucha contra el contrabando. Tenemos como ya les he mencionado 22 sentencias y tenemos 5 personas aprendidas, entonces si la ley se modifica pues nosotros vamos a seguir operando en el marco de esa normativa. Josep Burrell ha acusado a Rusia de agravar la crisis alimentaria mundial con su guerra en Ucrania. El jefe de la política exterior de la Unión Europea afirma que Rusia está bombardeando las reservas de trigo e impidiendo que los barcos lleven el grano al extranjero. Están provocando escasez. Están bombardeando ciudades ucranianas y provocando hambre en el mundo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatieron en Luxemburgo el posible embargo de petróleo ruso como parte de un sexto paquete de sanciones. China entrega armas antiaéreas a Serbia. Este fin de semana seis aviones de transporte chinos aterrizaron en el aeropuerto de Belgrado con los sistemas de misiles tierra aire HQ-22. Es la primera compra de este armamento por parte de un país europeo. El portavoz de Exteriores de China explicó la operación. Esperamos que los medios de comunicación pertinentes no lo interpreten en exceso. Este proyecto no está dirigido a ningún tercer país y no tiene nada que ver con la situación actual en Ucrania. Exteriores de China